¿Qué es la Cava de Ponce? ¿Dónde estamos localizados? ¿Qué ofrecemos? Y de verdad que es algo... son experiencias que vale la pena ser parte de. ¿Es la primera ocasión que se están presentando en este lugar o ya llevan por diferentes años participando? Por lo menos yo haya trabajado dos años consecutivos en esta actividad. Qué bueno. ¿Y cuál es la bebida o el vino que están presentando en esta noche? Esta noche tenemos Las Moras, que son vinos argentinos. También tenemos un vino australiano que es de Estampos Australia Hardies. Y tenemos el Bar Formosa Cava, que son espumosos, que son españoles. Qué bueno. ¿Y qué le parece la dinámica de la actividad esta noche en comparación a otros años? ¿Cómo la ves? Más o menos. Siempre se ve mucho flujo de personas. Las personas pues compartiendo con los diferentes restaurantes, las diferentes cabas. Y siempre es más o menos la misma dinámica. Sí. Una dinámica muy agradable. Qué bueno. Eso sería todo. Muchas gracias por su participación. Y a todos nuestros televidentes. Nos veremos luego. Amigos, estamos de vuelta en la actividad de los centros Sor y Solina Ferrey en esta ocasión. Con el representante de las empresas Don Q. ¿Cómo se siente de estar aquí en esta ocasión? Pues aquí yo me siento muy bien. Ya llevo como 5 o 6 años viniendo de la actividad. Demasiado súper excelente. El público bien bueno. Nosotros por lo menos estábamos promocionando el Don Q, el Don Q Limón. Tenemos el Don Q 1.51. Tenemos los Flavor. Y todo el mundo la pasa muy bien aquí en familia. ¿Qué producto a su entender ha sido el que más le ha traído al público y el que han estado pidiendo? Pues nada. Aquí prácticamente más que deben el Don Q Cristal. El Don Q Cristal. Bueno. Y en cuanto a los años que lleva. ¿Cuántos son los años? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo ha visto los pasados años con este? Pues ahora mismo yo llevo aquí por lo menos, ya llevo 12 años en la compañía. Y llevo asistiendo aquí 6 años en la actividad. Y súper excelente. Todo el tiempo, todo el tiempo. Bien bueno, bien bueno, bien bueno. Bueno, bueno. Muchas gracias por estar aquí presente. Y por darnos la oportunidad de llegar a los fanáticos y seguidores de la página de Noticias de Ponce. Amigos, nosotros vamos a una pausa, pero continuamos en esta actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!